Honduras vive una crisis, tanto política, social como económica y también cultural, que se agudiza a partir del golpe de estado del 2009. Un golpe de estado que consideramos que fue un golpe estratégico, que fue también apoyado por Estados Unidos, para cambiar todo el sistema de explotación capitalista. Desde el golpe de estado viene la venta, la explotación y el saqueo de los territorios y los bienes naturales de Honduras, a través del sistema extractivista, mediante las empresas tanto nacionales como las empresas internacionales y todo el Banco Financiero Mundial. Cuando íbamos en camino, ellos siempre decían, una de las exigencias, o por las que ellos estaban huyendo de Honduras, era por la pobreza y por la falta de empleo. Pero también que una de esas razones era porque el presidente de Honduras había tomado posesión en un fraude que fue evidente a nivel internacional y no hubo ninguna postura. Entonces, siempre escuchábamos nosotros en el camino que, bueno, nosotros exigimos la salida del presidente de Honduras porque eso también ha venido a crear una crisis dentro del país y que también ha generado en parte migración, porque después de ese fraude electoral muchas personas han tenido que desplazarse hacia España también y también hacia Estados Unidos en busca de mejores condiciones, porque no solamente era la pobreza y también la falta de empleo, sino también en parte la corrupción que hay en Honduras que ha generado un desplazamiento y que las personas estén saliendo desde sus lugares por parte de la violencia y repercusión que ha traído eso. Porque recordemos que cuando fue el fraude electoral no solamente fueron que se perdieron los votos o que alguien tomó posesión, sino que también se perdieron vidas humanas, que fue más de 30 personas que murieron en manos del ejército hondureño, porque hay pruebas médico forenses que se hicieron y estas personas murieron en manos de militares, que ellos dispararon directamente en la cabeza de las personas y fallecieron. Y entre ellos habían niños de tres años, jóvenes y hay personas adultas. Y la corrupción en Honduras pues se ha generalizado, han convertido el país en un narcoestado. Entonces consideramos que todo esto ha llevado a muchas consecuencias, como en el caso de la violación sistemática de los derechos humanos a los defensores y defensoras que defienden los territorios que están siendo criminalizados, están siendo reprimidos y también asesinados. Tenemos el caso de la compañera Berta Cáceres como referente. Y también la violencia por parte del Estado. O sea, en Honduras, si se va a manifestarse, es reprimido. Es reprimido por las Fuerzas Armadas y no hay una libertad de expresión. O sea, y el que lo hace se arriesga, o para ser criminalizado, para ser reprimido o como también para ser asesinado. Esta crisis ha generado también bastante repercusión en la sociedad hondureña, porque aparte de que no hay condiciones para que las personas puedan tener un empleo digno en Honduras, porque las condiciones en las que se encuentra el empleo, digamos, más de dos millones de personas en Honduras están sin empleo. Y en sí son personas jóvenes. Entonces mirábamos en la caravana de migrantes, que eran muchos jóvenes los que iban migrando, tanto por ese factor de no tener las condiciones que se necesitan para sobrevivir, pero tampoco tenían una protección. Que habían estado protestando porque fueron alrededor de dos meses de protesta en Honduras y no fue evidenciado internacionalmente, pero tampoco eso les pudo brindar a ellos protección. No hubo una parte de derechos humanos en Honduras que estuvieran cerca de ellos. Entonces la única medida que tuvieron o alternativa fue huir. Otra de las consecuencias es que es la pobreza. Honduras llega al 67% de la población vive en pobreza. Más del 50% en extrema pobreza. El 58,9% de toda la población rural vive en extrema pobreza. Berta Cáceres fue asesinada la madrugada de este jueves en su casa. Y también la impunidad. El 90% de los crímenes en Honduras no llegan ni tan siquiera a ser investigados. Y hay un dato que el 97% de los defensores y defensoras que han sido asesinados no llegan a esclarecerse. Desde donde salieron, desde San Pedro Sula hasta Tijuana son más de 5.000 kilómetros que hay que recorrer caminando. Entonces, irse en la bestia que es el tren que lo lleva, que en sí no es que lo llevan los migrantes, sino que es un tren que transporta mucho metal porque hace su trabajo. Pero a través de eso los migrantes han encontrado una forma de subirse y ahorrar el trayecto porque como ese tren lo lleva directamente hacia la frontera y que uno puede llegar en 8, 9, en 10 días, pero sin parar, sin parar en la bestia. Entonces, llegó un momento cuando las mujeres, porque las mujeres en sí, cuando iban caminando en la caravana de migrantes, a ellas eran las que menos les daban un raya, aquí le dicen un auto-stop, no les daban a ellos. Entonces, las mujeres andaban con sus brazos todos hinchados porque ellas andaban con sus cargadores, con sus bebés en las manos y no les daban a ellas porque tardaban demasiado tiempo en subirlas al carro y ocupaban mucho espacio. Entonces, lo que hacían, muchos hombres se iban en los carros y las mujeres iban con los carritos, los llevaban, entonces ellas iban caminando y ellas eran las que más trayectos caminaban, las mujeres, y eran trayectos diarios que eran de 40, 50, 60 kilómetros diarios caminando. Después del 2017, después del fraude electoral, lo que ha pasado es que la gente se ha organizado, se ha organizado para emigrar y lo ha hecho de una forma colectiva, y lo ha hecho como una forma de poderse ayudar, de poderse ayudar en ese camino aún sabiendo que es tan peligroso y arriesgado, o sea, que pueden perder la vida. Pero nosotros también lo veíamos y lo hablábamos de que también es como, pues esta gente todavía tiene una esperanza. Cuando en Arriaga, que es uno de los estados que se divide y donde ya comienza el estado de Oaxaca, que empiezan ya los estados más peligrosos, ya Veracruz y todos estados más violentos y controlados por el crimen organizado, entonces estas niñas, estas mujeres, decían que ellas querían mejor seguir caminando en vez de subirse a la bestia. Al final, porque eran muchas mujeres, eran 2.300 niños que iban allí y eran bebés, estoy diciendo que iban 22 mujeres embarazadas, iban niños recién nacidos de dos semanas, tres semanas, y los niños pequeños caminaban los trayectos igual que un adulto, entonces las madres prefirieron llevarlos caminando en vez de subirse en la bestia, que es una fija violación que le pueden hacer a las mujeres o extraer a sus niños y robarlos. Entonces ellos dijeron que no y decidieron mejor caminar y aunque iban a tardar muchos más días, sabían que era más seguro irse así por la carretera y no subirse en la bestia. En Honduras no hubo medios de comunicación que acompañaran a la caravana desde que salieron. Bueno, en Honduras sí hubo participación, los medios de comunicación transmitían las noticias, pero lo que hacían es tratar de desarticular a la caravana, tratar de retener a las personas, pero más bien entre más ellos comunicaban las personas de los municipios que estaban cerca de la frontera, lo que hacían era salir y meterse, incluirse en la caravana. Entonces ya cuando esta gente salió de Honduras ya perdieron el rastro, ya los medios de comunicación de Honduras se olvidaban de la caravana y lo que empezaban a hacer es eso, tratar de decir que les iba mal a los migrantes y todo, tratar de que más gente no saliera, pero más bien más personas de Honduras iban saliendo, iban integrándose a la caravana. Nosotros lo que hacemos, bueno, mucho tampoco podemos hacer desde fuera, ¿no?, pero hacemos, digamos, visibilizamos, o sea, buscamos espacios donde podamos transmitir este mensaje, ¿no?, para decir, bueno, Honduras está pasando, el pueblo de Honduras está sufriendo esto, ¿no?, lo visibilizamos a través de las redes, también hacemos actos, o sea, aprovechar también espacios donde se pueda hablar el tema de Honduras como lo que va a haber hoy. Mejor esperemos el otro tren, este es muy peligroso. Y también buscamos articular la solidaridad internacional, ¿no?, o sea, como también otros colectivos también de otros países, digamos, tuvimos el ejemplo cuando el fraude electoral en el 2017, para pronunciar nosotros tuvimos que convocar a la comunidad migrante, para que nos apoyara en las manifestaciones, en la denuncia, en enviar cartas al Parlamento Europeo, y, o sea, tratar un poco de incidir para que Honduras fuese visto a nivel internacional, ¿no? No, la prensa internacional, eso fue el apoyo fuerte para la caravana, eso fue, y fue de mucha ayuda, porque si no hubiese habido el apoyo de la prensa internacional, no hubiese sido visible, fue una presión tremenda la que hizo la prensa, para que el presidente de Honduras tuviera que asumir o dar un comunicado, y fue cuando él empezó a decir que él iba a ofrecer trabajo, pero era una mentira. Entonces, y también hay que decir esto, nunca hubo una postura por parte del embajador de Honduras en México, no hubo ninguna postura de él a decir más bien. Los comunicados que salían de Honduras mientras estaba la caravana era que muchos estaban regresando a Honduras, muchos estaban regresando a Honduras, y claro, era obvio que lo que querían ellos es tratar de desarticular, tratar de que la gente ya no se fuera, ya no saliera del país, porque eso más bien estaba afectando mucho. Ese presidente de Honduras en su momento tuvo que viajar a Guatemala, reunirse con el presidente de Guatemala y tratar de mirar de qué forma podían ellos arreglar esta situación. Les ofrecían dinero, les ofrecían que la gente se regresara y les iban a dar trabajo, y la gente a eso no reaccionó. Dijeron que ellos iban a continuar y seguir, que de Honduras ya no querían saber nada. Hay un sector muy vulnerable y que es preocupante, que son los jóvenes. O sea, son los jóvenes, los estudiantes, son los que están, los estudiantes, si salen a manifestarse, es que al siguiente día se encuentran en sacos, en bolsas, o sea, que han sido asesinados, ¿no? Entonces, es una preocupación hacia ellos, porque los movimientos sociales, al estar agrupados, pues es como que se protegen entre ellos mismos, pero los estudiantes no. Y además de ello, es que al no haber esa oportunidad del derecho a la educación, al no ser considerado por parte del gobierno, los jóvenes la única salida es o emigrar, o pueden ser captados por las maras. Por eso es que salen las personas de Honduras, saben, ellos bien sabían, que es un riesgo irse en la caravana de migrantes. Yo a mí me sorprendía bastante cuando me decían a mí, que México es el cementerio de los migrantes, porque ahí uno no sabe si va a regresar, si va a salir bien, por las mafias que gobiernan ahí, que es el crimen organizado, que ahí en este caso no son pandillas como las que están en Honduras. Esto es el crimen organizado, que ya son más los Zetas, que tienen que ver con el tráfico de drogas, de órganos, y que en sí los migrantes en México es la materia prima, es lo que vende. Entonces, si miramos nosotros, qué tan difícil puede estar una situación en un país como Honduras, que la gente prefiere irse en un lugar, en una de las fronteras más peligrosas del mundo, arriesgarse a eso, pero no regresar a su país. Qué es lo que está pasando. Y eso es lo que nos deberíamos muchas veces de enfocar y visibilizar. Que ese país centroamericano, que tiene mucha riqueza, pero también podemos ver que hay un Estado que está tratando de destruir todo lo poco que nos ha quedado, de varios gobiernos que vienen, porque no solamente el gobierno de derecha, sino gobiernos de derecha e izquierda, que han tratado también de arruinar y destruir nuestra riqueza como país. Hay un dato muy preocupante, que entre enero y febrero desde el 2019, 71 jóvenes entre la edad de 18 años a 33 se suicidaron. Y esto es un informe del Observatorio de Violencia de la Universidad Autónoma de Honduras. Es todo también una consecuencia de toda la desigualdad, de que no existe una preocupación por ayudar al pueblo, no. Claro que uno teme por su vida, pero creo que hay una necesidad de poder transmitir, de poder hablar, de poder decir lo que pasa en el país. Y no por buscar fama, no por buscar salir del país también y encontrar un trabajo en un mejor lugar. No es nada que eso, sino que hay una necesidad que la gente necesita saber que hay personas que todavía están luchando por buscar y encontrar la verdad. Y que también se libere nuestro pueblo y que nuestro pueblo empiece a luchar y a creer que existen también periodistas capaces, que han dejado su ego o su deseo humano de tener un mejor puesto, de buscar. Porque para mí es fácil y decir, no, yo bien, yo puedo, no voy a hablar de este tema, no voy a cubrir la caravana, pero hay una necesidad. Y si yo, y esta carrera que es tan humana y es tan social y tan sensible, uno desde un inicio que quiere ser periodista, uno tiene que buscar la forma de transmitir la verdad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!